¿Cómo están amigos de Raíces de Mi Tierra? Nosotros estamos súper contentos y suponemos que ustedes también tienen que estar contentos porque se viene un acontecimiento de la Refury Funfly o sea, recontrachevere tú no te lo puedes perder este magno evento que se va a llevar a cabo este 6 de septiembre en el complejo Santa Rosa en la carretera central al frente de los bancos de Santa Anita y el domingo 7 de septiembre todos nos vamos a Brisas de los Andes al local Brisas de los Andes en Puente Piedra a continuar con la celebración los 12º aniversario del cantautor romántico Chinito del Ande ya están aquí los volantes ya les estoy mostrando los volantes ya les estoy mostrando quiénes les van a acompañar le van a acompañar a este famoso cantante Dina Paukar la diosa hermosa del amor Dina Paukar los Pucas del Perú que por primera vez en forma exclusiva desde Arequipa llegan acá a la ciudad de Lima también van a estar los Puntos del Amor Alfredito Paucara Cruz Edgar Rivera Edwin Cito de Paukará y esa agrupación que no pasa de moda se trata de Cuarteto Continental de Walter Dolorier quienes van a estar presentes poniendo la cuota de la cumbia señoras y señores aquí tenemos imágenes exclusivas de cómo estará cantando Chinito del Ande en su 12º aniversario en el complejo Santa Rosa y en el Brisa de los Andes ¡Pudavoy a la mujer! ¡Dalú! ¡Ahí! ¡Venga la perla, levante la mano! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Las palmas arriba! ¡Uh! ¡El opositor! ¡El religioso! ¡Aquí está! ¡El libre! ¡El libre va a un paracruz! ¡Chinito de Japón! ¿Te suena cerradito? ¡Fachado! ¡Fachado! ¡Ahí! Besar te quisieras ¡Fachado! Bajo el apacero ¡Oye! ¡Quiero llorar de esas luces! Llevarte quisieras ¡Aquí está! ¡Hasta las estrellas! ¡Rusuny! ¡Oh! En el firmamento Dibujar tu rostro ¡Con sangre de mis venas! ¡Linda amore linda! ¡Linda amore linda! ¡Linda amore linda! ¡Linda amore linda! ¡Se lo saben esa canción! ¡¿Dónde está los bracitos? ¡Linda amore linda! ¡Linda amore linda! ¡Linda amore linda! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Bajando! Besar te quisiera Bajo el aguacero Llevarte quisiera Hasta las estrellas En el firmamento Dibujar tu rostro Con sangre de mis venas Linda morenita ¿Dónde está linda morenita? Linda morenita Blasmar te quisiera Un corazón Para retenerte Por toda la vida ¡Muy bien! ¡Salud! ¡Vamos querido, vamos! ¡Papá, Ricardo García! ¡Papá, grisaz, tomojao! ¡Mamá, goita, quise! ¡Mamá, camina, molleguata! ¡Siempre con cariño! ¡Siempre con cariño! ¡Eso! ¡Ale! Llevarte quisiera ¡Bajo el aguacero! ¡Bajo el aguacero! Llevarte quisiera ¡Banda la lucha ruta! ¡Hasta las estrellas! ¡Hasta las estrellas!